¿Cómo sigue Virginia? Mal. ¿Por qué? Supe del accidente. ¿Estará mucho tiempo con Valesciente? ¿Usted cree que pronto pueda ocupar su puesto otra vez aquí en la empresa? Virginia, ya no volverá a ninguna parte y menos a esta fábrica. ¿Se va a morir? Pues yo necesito hablar con él. No sé para qué lo buscas. Ya no eres ni su prometida, ni su novia, ni nada. No, ve, ¿por qué insistes en seguirlo molestando? Te dije que vine a hablar con él y no me voy a ir sin hacerlo. Ay, ya déjalo, tranquilo. Todo terminó entre ustedes. Ya no tienes nada que hablar con él. Eso lo decidiremos Carlos Alberto y yo. Tú no tienes por qué meterte en nuestros asuntos. Te dije que no se ha levantado. ¡No me importa! ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? ¿Hablar contigo? Tú y yo ya no tenemos nada que hablar. Te lo dije la última vez que nos vimos. Pues necesitamos hablar y mucho. No te reacciones como la persona educada y racional que eres. La situación de Virginia tiene que haber cambiado tus planes de matrimonio con ella. ¿No puedes tener la ilusión de un hogar y de unos hijos con Virginia en el estado en el que está? No veo por qué no. No seas necio, Carlos Alberto. Poco a poco su carácter se va a ir agriendo. Ella no vivirá para ti, sino para el complejo que el ser ciega le va a causar. Las sombras eternas la convertirán en otra mujer. Muy distinta a la dulce y cariñosa que conoces. Virginia no va a cambiar. Porque la conozco. Además, ¿tú cómo lo supiste? ¿Cómo no quisiste decírmelo? Tuve que utilizar otras formas de averiguarlo. Es lógico, ¿no crees? Virginia va a recuperar la vista. Habrá forma de que se cure. ¿Y tú tienes dinero para eso? Bueno, no. En este momento no. Pero lo conseguiré trabajando. Y por supuesto que no va a ser en Roldán Orfebrez. No te hagas ilusiones. Y tampoco existen los milagros. Yo hablé con un doctor. Y él me dijo que Virginia nunca va a recuperar la vista. Así que no te pongas a esperar algo que no va a suceder. Y si Virginia es una mujer considerada, te dejará en libertad. Para empezar, Virginia no sabe que está ciega. Pero, ¿lo tendrá que saber en cuanto le quiten las vendas? Y no querrá condenarte a ser el lazarillo de una ciega. Es mejor que lo pienses, Carlos Alberto. No sé por qué te permito que me hables de esta forma, Nabel. Si piensas que porque Virginia sufrió esa desgracia, yo le voy a dar la espalda. Estás muy equivocada. Porque cuando se quiere, de verdad, esas cosas no importan. Y yo no voy a abandonarla a su suerte. Ahora, ¿qué más me necesita? ¿Convirtiendo tu amor en un sentimiento de compasión, de lástima? Piénsalo, Carlos Alberto. Yo te estaré esperando. Yo sé esperar. Estabas en la casa, Nabel. ¿Qué tiene? Hasta ahora nadie me ha prohibido la entrada. Vine porque quería hablar con Carlos Alberto sobre el accidente de Virginia. ¿No sabes cuánto siento lo ocurrido? No creo que lo sientas. Ni mucho ni poco. Al contrario, tú odias a Virginia. La odiaste siempre, lo mismo que tu familia. Mira, Violeta, este es un asunto entre los Roldán y los Junqueira. Nunca nos hemos querido bien, es cierto. Y cada uno de nosotros sabe quién es el otro. La única que más o menos se lleva bien con ustedes es esa infeliz de mi hermana Maricruz. Y eso, porque está loca por tu hermano Aldo. Pero a mí no me interesa ni Maricruz, ni Virginia, ni tú, ni nadie. A mí lo único que me interesa es Carlos Alberto, que no se parece a ninguno de sus hermanos. No, 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 no. No lo sé, no quiso decírmelo. ¿Se lo diría el médico o alguna enfermera? No, Carlos Alberto, ellos no. ¿Fue alguien a visitarla? Pues, el padre Chema. No, no, no. Él no pudo ser. No, porque él no sabía nada y yo se lo dije. También vino a Anabella. Ella sí lo sabe porque lo averiguó en la clínica. Pero según entendía, Anabella no pudo hablar con Virginia porque estaba dormida. Pero también es su buen joven Danilo. Qué desgracia, Dios mío. También pudo haber sido él. A lo mejor. Virginia se quedó sola con él en el cuarto. Voy para allá inmediatamente. Y por favor, no vuelvas a dejarla sola en un solo momento, Sagrario. Buenos días. Buenos días, señorita. ¿Está mi hermano Danilo? Sí, en su oficina. ¿Cómo sigue Virginia? ¿Virginia? Mal. ¿Por qué? Supe del accidente. ¿Estará mucho tiempo con Valesciente? ¿Usted cree que pronto pueda ocupar su puesto otra vez aquí en la empresa? Virginia. Ya no volverá a ninguna parte y menos a esta fábrica. ¿Se va a morir? Casi, casi. Así que Virginia no regresa. Me imagino entonces que les va a hacer falta un suplente para el puesto que ella ocupaba, ¿no? Probablemente. Sobre a Virginia y Carlos Alberto, naturalmente. Por supuesto. ¿Acaso no es eso lo que nos interesa a los dos? Para que lo goces, Carlos Alberto y Virginia ya no van a casarse. Te lo juro. Anabella, tú siempre estás jurando cosas que no puedes cumplir. Esta vez te lo digo con toda seguridad. ¡Ellos no se van a casar! Anabella, tienes que convencerte de que ya perdimos la guerra. ¿Tú te consideras vencido? La verdad, sí. ¿Y eso por qué? Virginia me lo dijo. No tengo la menor posibilidad con ella. Yo también estuve en la clínica, la vi. Hablé con ella. Me aseguró que sus planes y los de Carlos Alberto no habían cambiado en nada. Y que esta nueva jugada de su suerte no sería obstáculo para casarse con él. Ella habrá dicho misa, pero yo estoy segura que no va a querer casarse con Carlos Alberto. Tú le dijiste la verdad a Virginia. Le dijiste que está ciega. Ay, tú ya sabías que se lo dije. Y ella no va a condenar a Carlos Alberto a cargar con una ciega, aunque lo quiera de verdad. Ya ves, querido Danilo, cómo el destino comienza a ponerse de nuestro lado. Yo no hago más que pensar en la desgracia de Virginia y en que si Araceli no se hubiera regresado es un maldito pueblo. Y ahora seguiría unido a Virginia. ¿Todavía la quieres? Sí. No te lo puedo negar. ¿Y te imaginas lo que sería tu vida unida a esa sombra viviente? No me importaría. Y a ti te convendría mucho. A mí me da igual. Porque con Virginia ciega me será muy fácil reconquistar a Carlos Alberto. Yo sé cómo hacerlo. En cambio tú, aunque lo desees, no podrás hacer tuya, Virginia. ¿No? Porque desgraciadamente sigo casado con esa infeliz de Araceli, a la que no solamente no quiero, sino que me molesta su maldita presencia. Pues díselo claramente. Dile que a quien quieres está Virginia. Ya se lo he dicho y lo sabe. Pero la desgraciada no se va ni me deja tranquilo. Quiero hablar contigo muy seriamente de mi hijo, Danilo. ¿La escucho? ¿Pero cómo te atreves a sentarte delante de mí? Perdón, señora. En esta casa no eres nadie. Que el tonto de mi hijo se haya casado contigo no te da ningún derecho. Y menos cuando él ni siquiera siente nada por ti. ¿Para eso me llama usted? Te llamé para decirte que de una buena vez recojas tus cosas y te vayas para tu pueblo. O para donde mejor te parezca. Pero lejos de Danilo. Eso. Si no quieres ser tú quien termine encerrada en la cárcel. Mira, corrientona. Te aconsejo que cuanto antes te vayas a tu pueblo. Pues fíjese que no me voy. Pues fíjate que sí te vas y te va a pesar. Y mucho. Su hijo Danilo le pidió que me lo dijera, ¿verdad? Tú no cuentas para nada. Y no tengo por qué darte explicaciones. Solo te exijo que te vayas de una vez. Y si no, atente a las consecuencias. Ya estás avisada. Ahora lárgate. Desaparece de mi vista.